Hola Fernanda, muy bien, ¿tú? Muy bien, aquí acompañándolos en esta presentación de esta nueva telenovela Gasteca, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien, Fernanda contenta, como les he comentado a otros de tus compañeros, siempre iniciar es interesante, es bonito, tienes expectativas, tienes muchas cosas, entras siempre a lo mejor, como yo, con mi mejor ánimo, así que mis compañeros igual, con la mejor disposición de que todas las cosas salgan bien, que salgan fáciles, y me gusta mucho, me gusta mucho, está muy divertida, me gusta mucho la edad de hacer comedia, creo que hay una gran necesidad de la gente, de reírse, de reírse de sí mismos, de aprender, que tenemos que tomarnos bastante poco en serio, la vida y las cosas, entonces me gusta que en la televisión podamos dar responsabilidad a la gente, y que obviamente con lo medio masivo que es, pues llegamos a cualquier encuentro, entonces creo que va a ser muy agradecido el proyecto. ¿Qué podemos esperar de la telenovela? Aparte ya habías compartido créditos con Víctor García y con Betty Márquez, también en Los Sánchez las pudimos ver, ¿cómo te sientes de estar nuevamente con ellos? ¿Qué diferencia hay entre Los Sánchez y ahora esta que es Corazón de Condominio? ¿Pudiéramos decir que es como una similitud? Fíjate que son distintas, son telenovelas del mismo corte, en el sentido de que son telenovelas de comedia y de corte popular, en ese sentido, bueno, como muchas otras, pero tienen, creo que, grandes, grandes diferencias, ¿no? En esta telenovela hay, bueno, el elenco de actores, es un elenco muy joven, la mayoría se te pone, es, a ver, nosotras, digo, yo, yo soy la viejita, o sea, digo, no manches, ¿qué les pasa? Este, Omar, Luis Felipe, Carmen Beato, o sea, somos dos grandes, digo, órale, entonces hay muchísimos chavos, entonces eso está padre, eso le da mucha frescura al público, le da como, traen todos como una actitud padre, como de hacer comedia, de aprender a hacer comedia, de aprender el timing de hacer comedia, y de aventarse el reto, entonces me parece padrísimo, que ellos también tengan como esa oportunidad, y a mí, me gusta mucho, con Luis Felipe y con Víctor, trabaja en Los Ángeles, y también las hace ya un buen rato, entonces me encanta, nos entendemos mucho, yo ahorita con Luis Felipe estoy trabajando en Puebla, estamos haciendo unas jornadas de lectura juntos con el gobierno del estado de Puebla, entonces, pues nos hemos vuelto todavía más íntimos de lo que ya éramos, entonces hemos tenido un acercamiento padrísimo, y me da gusto volverlo a ver, es un actor que admiro mucho por su, y por su congruencia, por lo buen actor que es, me gusta mucho como trabaja, y Víctor me parece un chavo, que tiene un ángel, que bueno, o sea, ya urgía que le dieran un personaje, sí, además, es perfecto Víctor para este personaje, tiene el perfil de este taxista, que es Oscar, tiene el perfil perfecto, muchas cosas de su personalidad nata, y aparte, se está aprendiendo en los textos, y aparte, tiene la mejor actitud, va a ser un personaje precioso, igual que Simila, y bueno, con Betty, ¿qué te puedo decir? pues mi queridísima, Betty, yo creo que es una amiga, más que una compañera, se ha convertido en eso, es de las personas que yo rescato en la carrera, como una gran persona, y no he perdido el contacto con ella, la veo poco a veces, porque tengo muchas cosas que hacer, y ella también, pero tratamos, por lo menos, estamos ahí, titeando, y lo que sea, mandamos mensajitos, y me encanta, ahora de su mamá, imagínate nada más, claro, vamos a ver la nueva faceta, ¿no? Ahora, platicame un poquito de Alicia, ¿hay alguna similitud contigo, en cuanto a tu persona? Eso es lo que queremos saber, ay, pues fíjate que sí, bueno, pues es que la dicha, la dicha es una, es una señora que se quiere superar siempre, o sea, ella quiere algo mejor, o sea, en ese sentido, pudiera decirte que, pues sí nos parecemos, en ese sentido, yo quiero siempre algo mejor, y quiero siempre, pues como que salir adelante, y tal, ¿no? Es muy, muy, este, muy mala onda con la hija, o sea, me la traigo, me la traigo, o sea, en favor, que yo soy una mujer muy chargadora, yo me la he pasado haciendo esto, soy abonera, o sea, he sacado adelante a mi hija, yo sola, este, vendo por catálogo todo lo que sea, o sea, vendo concha, vendo, este, vendo perfumes, vendo zapatos, o sea, vendo todo, entonces la verdad es que me paro temprano, me arreglo, porque siempre me gusta estar bien arreglada y bien presentada, entonces luego ella le da flojera, entonces no quiere salir, ya tiene sueño, y que quiere dormir más, pues es que, o sea, yo me la traigo, o sea, no, mi hijita, párate y apréndela, y órale, y vas, y luego también, como que de repente a ella se le dan como las cosas del amor, entonces ahí va, y tú no se fija, que luego no es la gente que ya le conviene, entonces yo tengo que estar ahí detrás, ahí detrás de, yo quiero que ella tenga su amor, yo quiero tener a mi hija, mi hija, que a mí me conviene, que es Gervasio, que es el dueño del sitio de Max, ahí, ahí donde hay, hay algo, o sea, hay la oportunidad, entonces si no tengo oportunidad, hay que buscarla, entonces es lo que ella luego no se da cuenta, y luego las de aquí, de la Colombia, y las de la, aquí del, ¿cómo se llama? del condominio, pues sí, de la vecindad, me tienen envidia, o sea, me tienen mucha envidia, por, primero, por eso, por mi rubio natural, claro, o sea, eso no les gusta, luego tengo figura, y luego tengo la leita más bonita de todo el vecindario, entonces pues ya, pues ya, la traigo a mí, me dicen que estoy bien insoportable, y todo, pero pues, pues es tan mal, porque pues esa es la chula, y así es, toda la gente, la chula, Marta Manera, muchísimas gracias, agradezco tu tiempo que me brindaste, ¿qué te parece si nos invitas a ver Corazón en Condominio? ¿a partir de cuándo la podemos ver? ¿y qué canal? Claro que sí, con muchísimo gusto, los invito a ver Corazón en Condominio, chicos y chicas, a las 7.30 de la noche, por Azteca 13, la fecha no me la hace, así que me van a matar, pero va a ser bien pronto, y seguro que tú la vas a decir, y vas a estar muy bien. Perfecto, nada, por último, ¿me regalas un saludo para Radio Soreciana, y para la primera? Claro que sí, un saludo con mucho cariño para Radio Soreciana, La Palmera, con todo cariño, gracias por estar aquí con nosotros apoyándonos, y esperemos que no sea nada más solo, sino que todo el proyecto esté ahí duro y duro, para que la gente nos vea, gracias chicos. Muchas gracias, a ti Fernando.